Buenos días mis niños, que viva Jesús, que viva María, como se encuentran en la clase de hoy. Hoy en el área de artes plásticas vamos a continuar con el tema de la ubicación espacial. ¿Se recuerdan lo que les hablé en las clases pasadas? A ver, les hablé sobre la ubicación en el espacio según el momento determinado o según el tamaño. ¿Cómo se ve el tamaño? Acuérdense que son tres tipos, grande, mediano y pequeño. Muy bien. Hoy vamos a continuar con su ubicación también en el espacio, pero ¿en qué? En la orientación y en la posición. En estos dos puntos muy importantes. Tenemos que estos van a depender del objeto y de la persona. Muy bien. ¿Cuál sería el primero? Sería arriba, abajo. Muy bien. Por ejemplo, arriba del escritorio en tu cuarto, ¿qué tienes? Tus útiles colares, como tu cuaderno, tus lápices, tus libros. Muy bien. Es en la parte de arriba. Por ejemplo, abajo puedes colocar tu papelera donde botas todos tus papeles y allí su posición en el espacio es abajo. Entonces tenemos arriba y abajo. De igual forma ocurre en cualquier objeto que observes cuando estás en la cocina, cuando estás en la sala o en cualquier lugar determinado que observas o que veas. Muy bien. Tenemos también encima, tenemos delante y tenemos atrás. Por ejemplo, yo estoy delante del pizarrón. Atrás se encuentra el pizarrón. Muy bien. Tenemos también izquierda, derecha. ¿Ustedes ya reconocen cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda? Muy bien. Cuando digan, yo escribo con mi mano derecha o yo escribo con mi mano izquierda. Muy bien. O en mi lado izquierdo se encuentra mi ventana. En mi lado derecho se encuentra la puerta de mi cuarto. Muy bien. Y por último tenemos al fondo, adentro o afuera. Muy bien. Muy importante que todas estas ubicaciones en el espacio, según las relaciones espaciales, como les acabo de decir, se las aprendan y aprendan a diferenciarlas porque estos se los van a poner en práctica siempre en su vida diaria. Siempre. Entonces, espero que se hayan divertido, que les haya gustado mucho y que con esta clase puedes realizar la actividad que también la tienes en la página de tu aula virtual. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en una próxima clase.